aumentar la sobrevida, el disminuir la mortalidad por este caos. Tanto el diagnóstico temprano como el tratamiento oportuno se han considerado fundamentales en el impacto que se pueda tener en este sentido. La charla de hoy yo diría es una invitación a conversar y a reflexionar acerca de qué tanto impacto tiene realmente la tamización mamaria con mamografía en nuestra mujer. La charla del doctor Mauricio Borrero tendrá una duración aproximadamente de 40 minutos. Después de la charla o durante la charla se pueden por el chat hacer las preguntas y en caso de no poder resolver las inquietudes nos comprometemos a que habrá alguna respuesta por vía online. Sugerimos respetuosamente apagar el video y mantenerlo en mi trabajo con los cerrados durante la transmisión. Eso nos ayudará a tener una mejor transmisión. Para la Asociación de Mastrología es un honor, como les digo, tenerlo a ustedes y un placer y un honor enorme contar con el doctor Mauricio Borrero. En AMA queremos disfrutar momentos intelectuales agradables, compartiendo y estimulando el diagnóstico, el diálogo interdisciplinario, generando estímulo al conocimiento. Los criterios que queremos tener en AMA es mantener un interés académico por la mastología, expectativas en la interacción intelectual sana, respeto por la diversidad académica, temas como el de hoy. Yo sé que vamos a tener divergencias, pero dentro del respeto por esa diversidad creo que todos vamos a lograr unos objetivos buenos para nosotros y obviamente para nuestras pacientes. Y la necesidad de actualización científica, es lo que buscamos aquí. Bueno, estas son las redes sociales donde nos pueden contactar. Alguna inquietud de las que ustedes tengan, algún tema especial que quieran compartir con nosotros, siempre será bienvenido. Quiero aprovechar esta ocasión para extenderles la invitación a la próxima reunión, que será de hoy en 15, el próximo jueves 28 de mayo, a las 7 de la noche, hablaremos de cirugía oncoplástica. Tenemos dos invitados internacionales de lujo, el doctor Regis Reciende de Cultiva y el doctor Gastón Berman de Argentina, de Buenos Aires. Ellos nos deleitarán. Esperamos con una charla muy agradable. Los esperamos. Para no quitar más tiempo a la charla, que yo creo que estamos ansiosos todos, le doy paso al doctor Mauricio Borrero. Doctor Borrero, muchas gracias por aceptar esta invitación y estamos seguros que la vamos a disfrutar. Bueno, muchas gracias a la Asociación de Mastología de Antioquia, a usted, doctor Restrepo, y muchas gracias a los asistentes, bueno, por permitirnos compartir algunas reflexiones, como usted bien lo dijo. En este momento voy a empezar la programación, no sin antes agradecer la presencia de algunos asistentes de otras regiones del país. Sabemos que hay algunos de Cincelejo o Caramanga. Les damos la más cordial bienvenida y espero que nos acompañen en otras ocasiones. Entonces, voy a empezar la presentación. El título de la charla es, tengo que admitirlo, una idea del doctor Erazo. Bueno, él quiso ponerle un título bastante provocador. Yo tamizo, tú tamizas, él no tamiza. ¿Nosotros qué hacemos? Me pareció válido porque va a haber algo de controversia. Y quisiera preguntarle si ustedes en este momento están viendo la presentación. Sí, no, Orishio, se está viendo hasta aquí, se está viendo bien. Perfecto. Tengo un problema y es que no está avanzando la diapositiva. Bueno, ya. Más que la pregunta de nosotros, ¿qué hacemos? Yo la quiero cambiar por nosotros, ¿qué haremos? Nosotros, ¿qué haremos para enfrentar una realidad bastante preocupante? La realidad nuestra en cuanto al problema de cáncer de mama es que la mortalidad en Colombia no ha parado de aumentar. Entonces, quiero invitarlos a que reflexionemos sobre lo que podemos hacer para impactar esa mortalidad que no cesa de aumentar en nuestro país. Veamos, en el año 2008 teníamos nueve muertes por cada 100.000 mujeres. Y en el 2018, diez años después, ya teníamos doce muertes por 100.000 mujeres. Esto representa un aumento del 30%. Llama la atención que en los países industrializados la mortalidad disminuye constantemente desde la década de los 80. El caso de Holanda. En el 89 tenían 27 muertes por 100.000 mujeres. En el 18, 16 por 100.000. Eso habla de una disminución del 41%. También llama la atención, no quise poner aquí la diapositiva del caso del cáncer de cuello uterino en Colombia, pero en cáncer de cuello uterino en Colombia pasamos de 14 muertes por 100.000 mujeres en el 89 a 5.5 muertes en el 2018. Es decir, el cáncer de cuello uterino en Colombia, la mortalidad por cáncer de cuello uterino disminuyó un 60%. ¿Qué está pasando con el cáncer de mama que no logramos controlarlo? Esa es la pregunta y la reflexión es ver qué podemos hacer. Y es que en realidad hay dos opciones que ahora se las voy a presentar para que definamos cuál de las dos puede ser la que nos sirve. La incidencia, la incidencia no ha parado de subir en Colombia tampoco. En el 2008, 34 por 100.000, para el año 18, 44 por 100.000, aumenta 23%. Mientras que en los países industrializados la mortalidad prácticamente se ha estancado en los últimos 10 años, alrededor de 100 casos por cada 100.000 mujeres. El caso de Colombia, de aumento en incidencia y en mortalidad, que es lo más preocupante, es el mismo de Bolivia, Brasil, Perú, México y la mayoría de países de África y la mayoría de países de medianos y bajos ingresos. Bueno, el cáncer de mama en el mundo, no olvidemos, es el primero en incidencia en la población femenina, dos millones de casos y el primero en mortalidad con 627.000 muertes para el 18. Entonces, ¿qué se puede hacer para impactar la mortalidad por cáncer en general y por cáncer de mama en específico? La realidad es que hay dos opciones. Opción 1, tamización. Opción 2, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Vamos a presentar las dos opciones. Primero, definamos qué es tamización. Tamización es buscar cáncer en personas sanas, en individuos asintomáticos. El objetivo es encontrar la enfermedad subclínica. Subclínica quiere decir el cáncer que todavía no es palpable, que la paciente no se ha percibido. Recordemos que son pacientes asintomáticas. Esto se basa en la premisa, digamos, biológica de que si yo estoy tratando un cáncer cuando está pequeñito, pues voy a evitar que crezca, que avance, que produzca metástasis. Y al cabo de un tiempo de yo estar haciendo esta tamización, debo empezar a ver una disminución en la proporción de casos de cáncer avanzado. Y eso me debe traer una disminución en la mortalidad. Esa es la promesa de la tamización y la premisa en la cual se basa. Si yo detecto cánceres pequeños, con el tiempo me debe disminuir la incidencia de cánceres grandes. Porque, claro, los pillé cuando estaban pequeños. Vamos a ver qué ocurre en realidad. Bueno, eso para la tamización. La otra, la segunda estrategia posible es la que se llama diagnóstico temprano. Diagnóstico temprano es una estrategia, en realidad es una cantidad de pasos, que lo que buscan es identificar y tratar lo más temprano posible a las pacientes que ya tienen síntomas, las que ya están enfermas. Lo que busca es acortar el intervalo de tiempo, desde que la paciente inició, digamos, sus síntomas hasta que inicie el tratamiento. Y pues entonces las dos aquí vemos en este esquema se van a diferenciar. Aquí está, digamos, la progresión del cáncer, el preinvasivo, el cáncer invasor. Hay un punto donde comienzan los síntomas. La tamización se centra entonces en buscar una población objeto que son muchísimas mujeres en este caso para ver cuáles de ellas tienen un cáncer, bien sea preinvasivo o un cáncer invasivo que todavía es asintomático y es subclínico. Es decir, yo tengo que hacerle esta estrategia o administrarle la prueba, en este caso la mamografía, a muchísimas personas para encontrar unos poquitos enfermos. Mientras que la estrategia de diagnóstico temprano lo que trata es de que las personas que tienen síntomas sean sometidas a diagnóstico rápido e inicio de tratamiento lo más pronto posible. Vamos a ver qué resultados dan las dos estrategias y por qué la Organización Mundial de la Salud se está inclinando porque países como el nuestro más bien se le apunten a esta. Los objetivos entonces de mi presentación son demostrarles a ustedes que la disminución de la mortalidad en los países ricos se puede atribuir primordialmente a los avances terapéuticos y a la celeridad en el diagnóstico y en el tratamiento, o sea, diagnóstico temprano. Algo se le podrá achacar a la mamografía, pero lo principal son avances terapéuticos y esa rapidez para iniciar el tratamiento. Queremos discutir si la tamización mamográfica podrá ser la solución para nuestra mortalidad en ascenso y quiero convencerles de que la otra alternativa, la alternativa de diagnóstico temprano, es la mejor de las dos. Hablemos entonces primero de la tamización mamográfica y del impacto de esa tamización con mamografía. Esto es un asunto que no está resuelto. Creo que ustedes todos están familiarizados con las controversias. En primer lugar, se ha medido de manera tradicional el impacto de la mamografía a través de la disminución en el riesgo de morir por cáncer de mama. Todos conocen el famoso análisis del grupo Cochrane del año 2013, en donde ellos tomaron 600 mil participantes en ocho ensayos clínicos de asignación aleatoria de mamografía. Si ellos tomaban en cuenta solo los ensayos que para ellos tenían una metodología buena, el riesgo, la disminución en el riesgo de morir por cáncer de mama era del 10%. Y eso no era estadísticamente significativo porque pasaba por la unidad. Si se tomaban en cuenta los ocho ensayos, incluidos los otros que metodológicamente quizás, o para ellos, para el grupo Cochrane no eran tan buenos, había una reducción en el riesgo del 19%, que esa sí era estadísticamente significativa. Otros grupos han medido la magnitud de ese beneficio a través de otros indicadores como estudios de mortalidad basados en incidencia. Y inclusive hay grupos que hablan, estos hablan del 25% en la disminución de mortalidad por cáncer de mama. Otros grupos lo llevan hasta 40, siendo, me parece a mí, unas piruetas estadísticas bastante complicadas. En fin, la magnitud del beneficio hoy en día es controversial. Muchos autores aceptan que sí existe. Lo que se acepta también es que ese beneficio es modesto. Las pacientes tienden a sobredimensionarlo. Muchos autores también insisten en que no, en realidad no hay ningún impacto en la mortalidad, que son más los riesgos que los beneficios. Recordemos, los riesgos son el sobrediagnóstico, el sobretratamiento. No es el objetivo de esta charla hablar de eso. Pero, igual, hoy en día esta es una estrategia recomendada en la mayoría de países desarrollados. Y muchos países no tan desarrollados como el nuestro quieren pegarse de esa estrategia. Veamos si ese deseo en realidad es tan racional o si nos va a producir efectos. Bueno, les dije que la manera tradicional de medir el impacto de la mamografía era ver si disminuía el riesgo de morir por cáncer de mama. Pues resulta que desde hace algún tiempo algunos salubristas se han dedicado a mirar otro aspecto. Han puesto la lupa y han mirado más bien qué ha pasado con los indicadores de cáncer de mama en los países donde se hace mamografía. Vámonos con el caso de Holanda. Este investigador o este grupo, el de Autieri Boniol, se dieron a la tarea de mirar la variación en la incidencia específica del cáncer de mama por estado clínico antes y después de la mamografía. Recordemos que la mamografía en Holanda fue implementada en el año 89 e inicialmente para las de 69, luego hasta 75, empezando a los 50. Y miren en rojo los estados avanzados, el estado 2, 3 y 4. Cuando inició la tamización mamográfica, la incidencia era de 166 por cada 100 mil mujeres. Al cabo de 23 años de tamización, esto se ubicó en 162 por 100 mil. Es decir, no hubo ninguna disminución en la incidencia específica de cáncer avanzado. Eso no se alteró. Mientras que los cánceres de menos de 2 centímetros en estado 1 y los cánceres no más in situ se aumentaron. Si le creemos a la promesa de la tamización, de que va a disminuir la mortalidad porque al yo detectar cánceres pequeños al cabo de un tiempo, tienen que disminuir los cánceres avanzados, pues miren que aquí eso no se cumplió. Solamente con la tamización aumentó la incidencia de cáncer inicial, pero la de cáncer avanzado no se movió. En Estados Unidos, Welch se dedicó a mirar la incidencia específica por tamaño tumoral antes y después de la mamografía. En tonos de rojo, vean los tumores de más de 2 centímetros. Aquí están de 2 a 3, aquí de 3 a 5 y aquí los mayores de 5. Aquí la tamización mamográfica. Miren que estas curvas de tonos rojos no tuvieron cambio. Mientras que los carcinomas pequeñitos, los de menos de 2 centímetros, los in situ y los de menos de 1 centímetro aumentaron dramáticamente. Si estamos detectando tantos cánceres pequeños, ¿por qué estos no disminuyen? Deberían empezar a disminuir con el tiempo. Ahí pasa algo que entonces el modelo tradicional no logra explicar. Esto sí que es fascinante. Miren la incidencia específica de cáncer metastásico en Estados Unidos. Cáncer de mama metastásico antes y después de la mamografía. Este indicador no se alteró con la mamografía. Es decir, hoy en día existe la misma incidencia anual de cáncer metastásico de mama que en el año 80. Si la mamografía estaba detectando tumores pequeños, pues con el tiempo esto tenía que bajar. Esto no bajó. Y por el contrario, la sobrevida está aumentando. ¿Qué quiere decir? La mejor explicación es que la mamografía quizás está detectando una cantidad de tumores pequeños que biológicamente no estaban predeterminados a convertirse en tumores grandes y que estos tumores grandes de más de 5 centímetros, de más de 3 y que el cáncer metastásico quizás es otro tipo de tumor que la mamografía no es capaz de detectar. Todos sabemos que hay unos cánceres muy agresivos, los triple negativos, los HER2 y también sabemos que se les llama cánceres de intervalo porque aparecen al poco tiempo de una mamografía normal. Eso podría explicar este fenómeno. Bueno, hay otras cosas que dejan muchas dudas de estos análisis del comportamiento de la enfermedad y básicamente la mortalidad en los países nórdicos según grupo etario. En este estudio publicado en el 2017 por el grupo de Cavale, ellos miran la mortalidad de todos los países nórdicos. Miremos, detengámonos en Dinamarca. Mortalidad según grupo etario del 85 al 89 cuando no había mamografía y del 2009 al 2013 cuando ya había tamización mamográfica. En las menores de 50 años pasó la mortalidad de 9.9 por 100 mil mujeres a 4.5 por 100 mil. Esto es espectacular. Hubo una disminución en la mortalidad en estas mujeres de menos de 50 del 45% en Dinamarca. Lo mismo en las de menos de 45 en Finlandia ocurrió lo mismo, en Noruega, en Suecia ocurrió lo mismo. Fue espectacular la disminución en la mortalidad, pero especialmente en las de menos de 50. ¿Cuál es el problema? Que a esas mujeres no se les hace mamografía en ninguno de esos países, excepto en algunos condados de Suecia. En esos países la mamografía inicia después de los 50 años. O sea que ahí está pasando algo que quizás, por lo menos en ese grupo etario, no explica que la mamografía, pues lógicamente si no se les hace, ¿por qué está disminuyendo? Porque hay otro, quizás hay otros factores para explicarla. Y ahí es donde entra la teoría de que son los avances en el tratamiento y sobre todo la rapidez en los diagnósticos. Volvamos a los grupos, a los países nórdicos. Miren el comportamiento en la mortalidad por cáncer de mama y el año en que empezó la mamografía en todos. En Dinamarca la mamografía solamente fue implementada en el 2008. Y miren cómo la mortalidad ya venía bajando en el de menos de 55 es brutal, mucho antes de la mamografía. En Finlandia empezó a bajar antes de la mamografía. En Noruega empezó a bajar antes de la mamografía. En Suecia venía bajando también desde antes de implementar la mamografía. O sea que eso no explica esa disminución en la mortalidad. El caso de Suiza es bien interesante. Suiza tiene diferentes cantones y en algunos hablan alemán, en otros francés, en otros italianos. Y es interesante porque también hay diferencias culturales. Las mujeres que hablan alemán, los cantones germanoparlantes, se hacen poca mamografía. Solamente hay una penetrancia del 35%. Mientras que en los italoparlantes y francoparlantes la penetrancia es del 80%. Pero la mortalidad ha disminuido, las tasas de mortalidad igual en todo el país. Entonces no es la mamografía. ¿Qué es igual en todo el país? El sistema de salud, que es un sistema de salud bueno. Definitivamente tiene que haber otros factores que explican la caída de la mortalidad en estos países, que no son la mamografía. Este es bastante aceptado. La mamografía se introdujo en el mismo momento en que se generalizó la terapia sistémica para el cáncer de mama. La hormonoterapia, la quimioterapia. Hoy en día prácticamente a todas las pacientes con cáncer de mama se les da terapia sistémica. Eso empezó en los 80, en la época que entraba la mamografía. Ya vimos que la mamografía no produce disminución en la incidencia específica del cáncer avanzado. Impacta solo los cánceres pequeños. Entonces eso puede ser reflejo de que el examen está detectando preferentemente unos tumores que son indolentes. Que igual pues no iban a, digamos, a producirle la muerte a la paciente. Mientras que los tumores que sí producen la muerte, que son los agresivos, pocos son impactados por la mamografía. Y esto entonces ha mejorado la mortalidad porque los tratamientos son mejores. Y ya vimos, zonas de un país con baja penetrancia de mamografía, pero con un sistema de salud fuerte, ve igual disminución en la mortalidad que aquellas zonas o aquellos países con alta penetrancia. La eficiencia del sistema de salud que diagnostica rápido y trata rápido a los pacientes con síntomas es la que hace la diferencia. Hay otro aspecto muy problemático de la mamografía, los costos de esta estrategia. Se requiere una cobertura del 70% de la población. Se les debe hacer mamografía cada dos años para unos a partir de los 50 hasta los 60, para otros a partir de los 40, todavía más costoso. Y eso debe realizarse a partir de registros de población, porque a las pacientes las llaman a la casa que se haga mamografía. Eso aquí no existe. Ni va a haber la cantidad de mamógrafos para cubrir el 70% de las mujeres colombianas. También, algo interesante, la efectividad de la mamografía depende de que haya una alta incidencia. Si hay muchos casos, la mamografía va a ser más eficiente para disminuir la mortalidad. Ya vimos que la incidencia en los países desarrollados dobla la incidencia de países como el nuestro. O sea que esto de que, por ejemplo, se previenen 3 a 4 muertes por cada 10.000 invitados o las que sea, en nuestros países no se va a ver en la magnitud de ese beneficio. Esto hace que la mamografía quizás no sea una buena opción. Dadas todas estas dificultades y estas realidades de la mamografía y sobre todo los costos, la Organización Mundial de la Salud en el 2017 expresó o hizo el siguiente comunicado. Dado los requerimientos en recursos y la complejidad de la tamización mamográfica, esta no es recomendada para países con sistemas de salud débiles. Para escenarios carentes de recursos, ese es el caso de Colombia y de la mayoría de nuestros países. Esto no es una estrategia realista para nosotros. Sí, en mi ciudad, vean, esto es Medellín, hay lugares de la ciudad donde la mamografía perfectamente se puede hacer. Ustedes saben que nuestros países se comportan en algunas partes como países europeos, pero es que el 70% de la población de nuestra ciudad y de nuestro país vive en estas zonas. En estas zonas, la mamografía no es una estrategia realista. Y la gente que vive en estas zonas tiene acceso a unos sistemas de salud muy, pero muy precarios. Ustedes saben las dificultades. Mientras que aquí, el sistema de salud de la población de esta zona de la ciudad, pues se semeja mucho al sistema de salud de la población europea. Bueno, total que a raíz de esto, la Organización Mundial de la Salud propone el diagnóstico temprano como estrategia para enfrentar la mortalidad por cáncer de mama que no para de aumentar en nuestros países. Ahí está la referencia. Este es el documento que produjo en el 2017 la Organización Mundial de la Salud. Voy a hablar en esta parte de la charla de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud para implementar esta estrategia. Se define la estrategia de diagnóstico temprano como el conjunto de esfuerzos encaminados a que los servicios de salud identifiquen y traten. Ojo a esto. Lo más pronto posible. Aquí es el tiempo lo que vale. Y no solo el tiempo. Vamos a tratar solo a los enfermos. No nos vamos a ir a buscar cáncer en los sanos. Primero nos queremos ocupar de los enfermos. Si a los enfermos ya les estamos asegurando tratamiento rápido, ya nos podemos ocupar de buscar la enfermedad en los que están sanos. ¿Por qué el diagnóstico temprano en lugar de tamización? Pues lógicamente los costos son menores. Ya vimos la cantidad de gente que hay que someter a tamización. Aquí solo vamos a dedicarnos a los que ya tienen la enfermedad. Y existen dudas más que razonables de que la mamografía sea el factor determinante para disminuir mortalidad. Y la evidencia es clara, se la voy a presentar a continuación, de que el diagnóstico y el tratamiento oportunos disminuyen la mortalidad en mayor medida que la tamización. Ustedes vieron cómo las menores de 50 no son sometidas a tamización. Y es increíble la disminución en la mortalidad en los países ricos en ese grupo de edad. Y es un hecho que acortar el intervalo para el inicio del tratamiento y además un tratamiento efectivo, bueno, otorga un beneficio en sobrevida tan grande o incluso mayor que el de la quimioterapia. Miremos, perdón, las diferencias en esos intervalos de tiempo son impresionantes. En los países de altos ingresos, el intervalo de tiempo desde que una mujer tiene síntomas o un examen alterado hasta que inicia tratamiento es de 31 a 48 días. En países como el nuestro es de 5.5 a 11 meses. Hay un senador que en este momento está proponiendo una estrategia de tamización mamográfica en Colombia. En el CISBEN hizo un trabajo muy juicioso. Al senador, creo que su apellido no recuerdo ahora, quizás Domínguez. Hizo un trabajo juicioso. En el CISBEN, el tiempo promedio para que las pacientes inician tratamiento en Colombia es de 180 días, 6 meses. Esas diferencias en tiempo se reflejan en diferencias en mortalidad. Veamos el caso de Medellín. Un estudio muy interesante que el, cuyo autor es el doctor Eguro La Pedraza, pero el doctor Erazo participó en este estudio. 2.732 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama en Medellín. Fueron comparadas aquellas del sistema contributivo, es decir, EPS, con aquellas del CISBEN subsidiado. Los intervalos de tiempo desde el diagnóstico, esto no es desde el inicio de síntomas. Esto es desde que les hicieron la biopsia hasta inicio del tratamiento. Para la CPS, 52 días. Para el CISBEN, 112 días. No hablemos de cuánto tiempo ha transcurrido desde que la paciente está buscando que le hagan la biopsia hasta que se la hacen. Esto es desde el día que le hicieron la biopsia hasta que inició el tratamiento. Es más del doble para el CISBEN. Lógicamente, miren la mortalidad a 36 meses. 10% de mortalidad en los pacientes del régimen contributivo, 23% de mortalidad en las del régimen subsidiado. Lo mismo, exactamente lo mismo. Han encontrado autores en Bogotá, en Brasil, en Perú. Se repite este triste ejemplo en todos los países y en todos los escenarios. Las proporciones de pacientes en estados avanzados. Pues claro que en estos países nuestros son brutales. Miren en Noruega, África Subsahariana, 80%. Colombia, para el Instituto Nacional de Cancerología, no está tan lejos de África Subsahariana, 64%. Por favor, esto es una cosa gravísima. Entonces, ¿cómo funciona esta propuesta de la OMS para implementar esa estrategia de diagnóstico temprano? Lo primero es reconocer que hay tres pasos. Primer paso, que haya una toma de conciencia por parte de la población, por parte de los pacientes y que busquen los servicios de salud. Ahora vamos a desglosar un poco esto. El segundo paso, esto depende de la paciente. El segundo paso, que la paciente llegue al sistema de salud, sea evaluada, le hagan la biopsia, el diagnóstico y además le hagan la estadificación, los estudios que haya que hacerle. Y el tercer paso es el de acceso ya al tratamiento en un centro oncológico, ojalá de alta calidad. Hablemos de cada uno de los pasos y de las dificultades. Paso uno, toma de conciencia. Que la paciente reconozca los síntomas. Si no voy a hacer mamografía, ¿yo cómo voy a captar las pacientes que tienen cáncer de mama? Pues les voy a enseñar que si se palpan una masa, eso las debe asustar. Que si hay retracción del pezón, asústense. Pues asústense, no. Por favor, denle importancia. Asistan al sistema, al médico. Si hay secreción o si hay cambios en la piel, estos son los principales síntomas del cáncer de mama. Entonces, que las pacientes reconozcan estos síntomas y les den la importancia. Que busquen ayuda. Este intervalo de tiempo se llama el intervalo de paciente. O se prefiere decir el intervalo de acceso. Requiere sensibilización de la población. Yo pienso que nuestras amigas de modo rosa han hecho bastante, bastante acá. Y se ha comprobado ya que donde menos retrasos se dan de esos tres pasos es en este. Los retrasos están en los otros dos pasos que corren por cuenta del sistema de salud. El segundo paso, la evaluación clínica, diagnóstico y estadificación. Tiene tantos componentes que puede pasar de todo. Aquí está abierta la puerta para que haya un desastre. Primero, el clínico, el médico general o el que sea o hasta la enfermera que está palpando a la paciente. Que él tenga la destreza de imaginarse que ese nodulito que solo mide un centímetro y medio puede ser un cáncer. Uno de los errores más comunes. Los médicos tienen esa tendencia a creer que solo es cáncer lo que ya está ulcerado o lo que tiene eritema. Eso es cáncer pero avanzado. Ese cáncer algún día se manifestó muy posiblemente como un nódulo de dos centímetros. La experiencia del radiólogo que también sepa sugerir biopsia cuando hay que sugerirla. El laboratorio de patología, lógicamente, y que se hagan estudios de extensión. Ese se llama el intervalo diagnóstico o intervalo del sistema de salud. Tiene algo bien complicado. Es la navegación del paciente. Tiene que ir a pedir autorizaciones. Ir a un lugar, ir a otro. La mamografía es allí. La biopsia es allí. Los radios X de toras en la otra parte. El examen de sangre en otra parte. Que entonces tengo que ir a reclamar la patología para que me la dejan receptores y ya váyase para otro laboratorio. Los pacientes se pierden. Se pierden. Aquí es donde ocurren los peores retrasos. El tercer paso. Ya llegar al tratamiento. Que haya centros de alta calidad con oportunidad de citas. Y aquí ahí empiezan las amenazas. La barrera geográfica, financiera, sociocultural. Cómo me desplazo. Vivo en el campo. El tratamiento implica que yo esté en otro lugar. Que yo viva en otro lugar por un tiempo. Esto hace que aparezcan cantidades de dificultades. Este se llama intervalo de acceso al tratamiento. El tiempo máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para estos tres intervalos es de 90 días. Que a mí me parece que es bastante liberal. Es bastante holgado. Ojalá fuera de 30 días que es lo que se da en los países ricos. Esa es la estrategia de diagnóstico temprano. Se resume en voy a buscar solo a los que están enfermos. No me voy a dedicar a buscar sanos. Entre otras porque si busco sanos y les encuentro la enfermedad. No, no es ético buscarles una enfermedad si yo no les puedo dar tratamiento oportuno. Es que partamos de eso. Hoy en día se acepta que eso no es ético. Total, que entonces esa estrategia de diagnóstico temprano sí está, digamos que ya está soportada. O ya hay evidencia que apoya que es efectiva. Vamos a ver algunos casos de programas de diagnóstico temprano exitosos. El primero quizás descrito en la literatura es en Sarawak, Malasia. Allá sensibilizaron a la población de esta provincia de Malasia a través de panfletos, charlas. Donde les indicaban cuáles eran los síntomas de alarma. Cuando una paciente llegaba entonces con uno de estos síntomas, pues era remitida expeditamente del primer nivel al centro especializado. Vean esto tan interesante. El cáncer de mama avanzado en esta provincia disminuyó la incidencia de cáncer de mama avanzado del 77% al 37% en cuatro años. Se tomó como grupo de control a los otros cánceres. Ninguno de los otros cánceres que no fue objeto de esta intervención tuvo variación en la incidencia o en el porcentaje de casos avanzados. Esto es bastante eficiente. En la India, Mumbai, una población urbana afiliada a un servicio de una empresa pública, fue sensibilizada a través de volantes con información sobre los síntomas de alarma durante cuatro años. Y las pacientes con estos síntomas eran evaluadas y remitidas inmediatamente si había sospecha y se les hacía la biopsia expedita. Ellos vieron unos indicadores, una variación de indicadores interesantes. Los estados iniciales pasaron de 74 a 81, ganglios negativos de 46 a 53%, aumentaron las cirugías conservadoras y disminuyó la necesidad de quimioterapia. Alerta Rosa, un programita bien simpático con el nombre, me parece un nombre bien impactante. Es un sistema de alerta y de navegación en Nuevo León, México. Mujeres con síntomas o exámenes sospechosos que encuentran barreras para acceder al sistema de salud. Esa es la población objeto de Alerta Rosa. Ellos a través de avisos en la radio, en televisión, en redes sociales, les dicen a las pacientes que se están encontrando con estos tropiezos que llamen a un call center donde se les asigna una cita y si se confirma la sospecha por clínica o por imágenes, se activa Alerta Rosa. Al activarse la Alerta Rosa, a la paciente se le asigna un navegador, que es un enfermero o una enfermera, que se lo lleva de la mano de trámite en trámite. Si no le han hecho la biopsia, si eso está retrasado, inclusive Alerta Rosa gestiona los recursos, mueve al sistema de salud para que esto se haga rápido. ¿Qué encontraron ellos? El tiempo que transcurrió, desde que se activó la Alerta Rosa hasta que iniciaron tratamiento las pacientes que acudieron al servicio fue de 33 días. Mientras que el tiempo promedio en México, muy parecido al que nos dice el senador en Colombia, para las otras mexicanas, desde que tienen síntomas hasta que iniciaron tratamiento de 7 meses. O sea, esto funciona. En Medellín, Colombia, una EPS, Sura EPS, pues no tengo ningún conflicto de intereses, tiene un programa interesante que empezó hace algo más de un año, quizá dos años. Se llama Tiempo para Ti y está inspirado en los One Stop clínicas de mama de los países industrializados. Son lugares en donde están sentados un radiólogo, un mastólogo y un patólogo. Allí acuden las pacientes que tienen mamografías alteradas o sospechas clínicas de cáncer. Son evaluadas por estos tres especialistas el mismo día y tienen un diagnóstico, por lo menos con una biopsia con aguja fina antes de finalizar el día. Biopsia que, si es sospechosa para cáncer, se corrobora con un trucud. Es lindísimo este programa. Están viendo que las pacientes que entran a la ruta de tiempo para ti, están llegando, están iniciando evaluación en los centros oncológicos en solamente 10 a 15 días. Estas pacientes ya llegan con todo. Estudios de inmunohistoquímica y con estudios y con las pruebas de extensión para ver si tienen metástasis. Todavía no han medido el impacto en la mortalidad. Ojalá lo hicieran algún día. A ver qué pasó antes de tiempo para ti y luego de tiempo para ti. El Hospital General de Medellín. Esta diapositiva es cortesía del doctor Carlos Andrés Sosa. Muy, pero muy recientemente acaba de montar un programa interesantísimo. Una ruta modelo para atención de cáncer de mama de pacientes del CISBEN de Antioquia y pacientes del CISBEN de Chocó y de las EPS que tradicionalmente han sido, digamos, las más lentas. Las pacientes llegan a la ruta remitidas por enfermeras de Sabia Salud o por enfermeras de subregiones o de Chocó. En fin, porque tienen una masa sospechosa o porque tienen mamografías alteradas. Luego de que inician la ruta en un tiempo máximo de cinco días, las está evaluando un mastólogo y les está haciendo la biopsia ecodirigida. Ese resultado está saliendo en un tiempo máximo de 96 horas. Si es maligno, la paciente antes de ocho días ya está accediendo a tratamiento quirúrgico o a tratamiento de quimioterapia, perdón, lo cual hace que por lo menos en el papel este tiempo sea de 17 días. Esto es lo que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos mamógrafos móviles. Esto no es en Colombia, esto fue en Argentina. Esto es un programa lanzado en Argentina para mujeres que no tienen acceso a servicios de salud. Ustedes se imaginan hacerle mamografía a mujeres sanas sin acceso a servicios de salud. Cuando tienen la mamografía alterada, ellas tienen que empezar este camino tan escabroso de que les hagan la biopsia y es una mujer sana, completamente aliviada. Nosotros debemos centrarnos primero en los que están enfermos. El día que tratemos a los enfermos rápidamente, pues dediquémonos a hacer estos programas en cómo se llamará un mamógrafo móvil, papamóvil, este era el mamamóvil. En fin, ya en Colombia hay propuestas y creo que hay algunos mamamóviles rodando por ahí. Perdonen el nombre. Bueno, ya vamos a concluir, a terminar. Esta es la verdad verdadera. Solo hay dos opciones para impactar la mortalidad por cáncer de mama. La camización mamográfica y la detección temprana. ¿Cuál vamos a elegir? Tengamos en cuenta que antes de que hubiera mamografía en los países industrializados, ya se estaba viendo una reducción sostenida en los índices de mortalidad. Esa reducción en los índices de mortalidad solo se puede atribuir a diagnósticos rápidos y a tratamientos oportunos y a tratamientos mejores. Pongamos de lado todas las dudas que hay alrededor de si la estrategia de tamización con mamografía es buena o no. No perdamos de vista. Nosotros no tenemos forma de hacerle mamografía al 70% de las mujeres en Colombia. Es demasiada gente. Nuestro sistema de salud no es capaz de atender a las que están enfermas. Calculen cuando se le venga este derrumbe de mujeres sanas. Esto además no es ético. Uno encontrarle a una mujer sana un cáncer cuando no tiene la capacidad siquiera de hacerle diagnóstico rápido e iniciarle tratamiento rápido. Mientras no tengamos la capacidad de tratar oportunamente a las que están enfermas, no les ofrezcamos, no les mostremos espejitos a las pacientes que están sanas. El día que nosotros tratemos oportunamente a las enfermas, que en menos de un mes les estemos iniciando tratamiento, ese día empezamos a hacer tamización. No antes, porque vemos lo que está ocurriendo ahora. A las poquitas que les hacen tamización, les están empezando tratamiento ocho meses después. Eso no es justo, además de que se está tragando todos los recursos que deberían estar primero en tratar a las que ya se enfermaron. Esa es la filosofía que hay detrás de esto. Definitivamente la mejor estrategia es la de diagnóstico temprano. Concentra los esfuerzos en quienes tienen síntomas. Con diagnósticos rápidos, tratamientos oportunos y tratamientos buenos. No hay ninguna duda de que tiene un efecto marcado en la mortalidad y que hace un uso más racional de los recursos. Esto no es una idea mía, yo no soy tan inteligente. Esto es lo que está sugiriendo para nosotros la Organización Mundial de la Salud. Definitivamente los retrasos son la peor amenaza para que nuestras mujeres sobrevivan al cáncer de mama. No olvidemos que se estima que en Colombia están muriendo 3.700 mujeres por cáncer de mama al año. Es decir, cada día mueren 10 mujeres por cáncer de mama. No mueren tantas mujeres, digamos, por mortalidad durante el parto. Esto es un problema peor que ese y son mujeres que están, la inmensa mayoría todavía en la plenitud de su vida, que son importantísimas. Cabezas de familia. Recordemos estos barrios, muchas de estas son madres solteras, cabezas de... Es una cosa increíble. Yo acepto que hay un grupo de población y quizás hay algunas EPS que ya aseguraron el diagnóstico temprano, que están haciendo el tratamiento rapidísimo. Muy bien, hagámosle mamografía a esas, pero por favor, pensemos en ese 70% de población que no tiene acceso a eso. No los metamos en una tamización mamográfica. Ya hay un proyecto en el Congreso en este momento para empezar la tamización mamográfica en Colombia a los 40 años. Pienso que esa no es la vía. Bueno, muchas gracias. Creo que está llegando la hora de comer, pero nos vamos a quedar unos instantes más. Espero que se abra la discusión. Es probable que, muy probable que en próximos días, oigamos el punto de vista de los defensores de la mamografía. Yo no soy un detractor. Lo que pasa es que yo creo que la tamización mamográfica no es la vía para disminuir la mortalidad. La vía es otra. Gracias. Doctor Mauricio, felicitaciones por esa excelente charla. Muy agradable y muy claro con sus conceptos. Antes de seguir, quiero agradecerle al doctor Mauricio Horrero, que sabemos que ha tenido situaciones complicadas desde el punto de vista personal. Y, sin embargo, está aquí al pie del cañón. No tan complicadas en realidad, no tan complicadas. No, Mauricio, no es fácil. De todas maneras, de verdad, Mauricio, felicitaciones y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio, es indiscutible que el tiempo de tratamiento es importante, el momento en que se haga, en que hagamos los tratamientos. Sin embargo, yo te tendría una pregunta antes de otras que hay aquí en el chat. Y es con respecto a, no sería posible, pues, a ver, no es quitar la tamización, obviamente, ¿cierto? Las tamizaciones meditamos. Pero, de pronto, hay algunos grupos en quienes esa tamización sí podría realmente llegar a impactar. Quería conocer el concepto tuyo acerca de eso. Yo siempre he tenido dudas de qué tan efectiva es la mamografía. Yo le concedo a la mamografía un margen de beneficio. No creo que sea el más espectacular, pero él tiene un margen de beneficio. Y creo que hay grupos poblacionales. Los grupos poblacionales que ya tienen resuelto el problema del acceso rápido al diagnóstico y al tratamiento. Ahí se debe concentrar la tamización. Pacientes que tienen medicina prepagada, fenomenal. Algunas EPS que ya están controlando, digamos, esos tiempos. Me parece fantástico que esas EPS que ya tienen controlado ese proceso, que ya han acortado esos tiempos, se dediquen a hacer tamización. Es que ese es el siguiente paso. Y eso es lo que la Organización Mundial de la Salud está recomendando. Que una vez tengamos asegurado que esos lapsos de tiempo entre síntomas y tratamientos sean corticos, ese es el momento en que un país debe empezar a pensar en implementar la tamización. Pero repito, implementar la tamización cuando vamos a detectarle cáncer a mujeres sanas y no les podemos ni siquiera hacer el diagnóstico rápido. Eso no es ético siquiera. Eso no se considera ético. Insisto, no lo digo yo. Ese es el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud con el cual yo estoy plenamente de acuerdo. Bueno, Mauricio, antes de dar la palabra por aquí a algunos amigos en común que tenemos, radiólogos que quieren intervenir, llega una pregunta que dice que si no consideras que esperaba que la paciente tenga signos o síntomas, ya es una enfermedad avanzada y que ahí estaríamos retrocediendo. Es una pregunta buenísima, buenísima. La realidad es que la mayoría de pacientes se detectan el cáncer de mama cuando todavía no es muy avanzado. La mayoría. Esa es la experiencia. Además, a ver, pensemos qué pasaba en Suecia, en Noruega, en Estados Unidos cuando no había mamografía. Las mujeres consultaban cuando algo sentían, cuando tenían el síntoma. Y es muy claro que durante todos esos años la mortalidad por cáncer de mama disminuyó sostenidamente. Ellos no estaban haciendo nada para detectar el cáncer subclínico. Estaban atendiendo a las que ya tenían síntomas. Lo que pasa es que si nos adelantamos a buscarlo con mamografía, recuerden aquel concepto de los tumores indolentes. La mamografía tiene un problema que detecta una cantidad de cánceres que con el tiempo quizás no estaban predeterminados a volverse cánceres agresivos. Y eso es lo que muestran esos estudios. ¿Por qué en los países donde se hace mamografía no disminuye el cáncer metastásico? Al cabo de 20 y pico de años, los índices de cáncer metastásico de mama no han disminuido. Es porque en realidad el cáncer grave es el cáncer que la paciente se palpa. El cáncer que la paciente no se palpa, que yo detecto con mamografía, es quizás un cáncer, es quizás no. La evidencia muestra que es un cáncer que es más bien indolente. Bien, esa pregunta se complementa con la dificultad que hay para encontrar el tumor, tanto por parte de la paciente con su autoexamen como del médico. O sea, que eso venía con el mismo sentimiento. Bueno, otra pregunta, ¿qué tanto incluye la calidad de los equipos para la panización? Una de las preguntas que... Mucho, mucho se ha hablado de si la mamografía digital con tomosíntesis sea mejor. Pues no hay duda que detecta más cánceres, pero hasta el momento no hay ninguna evidencia de que eso disminuya más la mortalidad que la mamografía convencional. Eso detecta más cánceres, pero es que vuelve... Es que el problema es que la mamografía está detectando unos cánceres que biológicamente no son muy agresivos. Son cánceres con los cuales quizás la paciente va a convivir por años y años y puede que se muera de un infarto antes que de ese cáncer que en 10 años ni siquiera ha duplicado su tamaño. Ese tipo de cáncer biológicamente lento es el que más detecta la mamografía. Todos hemos visto lo que ya les dije. En cambio, pacientes que se hacen mamografía seguido nos llegan a los 3 meses de una mamografía normal con una masa de 4 centímetros. Ese es el cáncer bravo. Ese es el cáncer que la mamografía poco hizo para detectar. Y ese es el cáncer que yo voy a esperar que aparezca cuando no hago tamización. Ya se sabe que esa estrategia de no hacer mamografía sirve. Porque es que eso fue lo que sirvió en los países industrializados cuando no había mamografía. Quisiera que el doctor Aurelio González, radiólogo de CEDINED, que lo vi por allí, doctor Aurelio. Sí, Carlos, déjame escuchar. Sí, te escuchamos. A ver si quisiéramos compartir también contigo Aurelio. Poder abrir el video también como para dar la cara aquí a este tema tan interesante de Mauricio. Todos reconocemos en Mauricio una tradición larga de estar planteando, digamos, otro punto de vista académico y tradicional que para nosotros, digamos, es la literatura que habitualmente estamos consultando. Y yo les tengo que confesar que me ha costado muchísimo tratar de compaginar la información científica y académica que surge de la literatura que consultamos los radiólogos con esta otra de más, un concepto más poblacional, más analizado desde el punto de vista de estrategia de salud pública que maneja la OMS. Y evidentemente, hoy escuchamos varios puntos que son llamativos, que impactan, digamos, de alguna manera en la información que para nosotros es el paradigma desde el punto de vista de radiólogos del diagnóstico precoz. Yo quisiera hacer realmente algunos comentarios. Para nosotros, diagnóstico precoz significa mamografía. Es decir, la posibilidad de que una paciente acceda al tratamiento cuando no hay compromiso locoregional, a mí me parece definitivo. Una estrategia que, de alguna manera, seguramente tiene impacto para ese grupo, digamos, menos pobrecido, con esas barreras socioeconómicas que existen en el país nuestro y que también nos explicó Mauricio, digamos, es la herramienta indudable que habría que entrar a rescatar como estrategia, digamos, de atención en salud. Pero eso no ofta ni quita el beneficio que puede tener una paciente, digamos, accediendo a los diagnósticos realmente tempranos. La OMS, les digo, me leí la cartilla, Mauricio, de la OMS, son de mi iPad, eran 480 páginas. Desde que se anunció esta charla y que íbamos a tener esta reunión, también ya habíamos anunciado que venimos estudiando como locos, intentando, digamos, tener argumentos para que, digamos, ilustráramos otros puntos de vista. La OMS y la IAR, que es el Instituto de Investigación contra el Cáncer, el brazo, pues, de la OMS que funciona en este tema de mama, pues, hombre, más o menos a regañadientes acepta un beneficio, y lo dicen ellos, no lo digo yo, ni nada más los radiólogos, un beneficio atribuible a la tamización mamográfica de alrededor del 24% respecto a mortalidad. De soslayo, pasan por encima de, digamos, de otra información como la efectividad de la mamografía digital, la tomosíntesis, que sí hay evidencia, Mauricio, de que muchos estudios ahorita recientes tienden a identificar una mayor proporción de carcinomas invasivos que la mamografía digital solo. El impacto que se le concede en muchos estudios, en muchos estudios, como beneficio de tamización a la mamografía, sobrepasa el 40%, y en muchos casos hasta el 50%. Ese 23, 24% que ha aceptado la Organización Mundial de la Salud está basada en 7 u 8 RCTs. Ellos decidieron, digamos que eran el método de investigación más confiable, todos hechos alrededor de la década del 70, cuando se implementaron los programas poblacionales de tamización mamográfica, con técnicas de mamografía, digamos, muy distantes a las que tenemos. Yo quiero enfatizar otro punto que también reconoce la Organización Mundial de la Salud. El esquema de tamización que más utilidad tiene para impactar la mortalidad en cáncer de mama son los esquemas de 40 a 69 años anuales. Está muy bien. Habría que entrar a hacer consideraciones de costo-efectividad, sobre diagnóstico, sobre tratamiento, y el tan cacareado daño emocional y psicológico de las pacientes que si de pronto las llaman porque se van a preocupar mucho, o que no se quede el cuento de una biopsia, a mí parece que el tema no está por ahí. Les quiero recordar apenas un punto que hoy no se mencionó. El 33% de los cánceres en mujeres ocurren antes de los 50 años. Me parece esa estadística absolutamente demoledora. Incluso en el cuadernillo de la OMS mencionan que los países en desarrollo y de ingresos medios, como el de nosotros, aquí de casi todos los países de Sudamérica, incluso ese porcentaje es bastante mayor. Por supuesto que una estrategia de, digamos, entre comillas, diagnóstico precoz y atención oportuna y de buena calidad, pues sale al rescate de todas esas pacientes que tienen esas barreras sociales y de consulta. Y claro que es fortaleciendo los sistemas de salud en un todo. Obviamente que buena parte de las mejoras en mortalidad habrán que atribuírselas a la mejoridad de los tratamientos. O eso es indudable, ¿cierto? Pero apelar nada más a la conciencia colectiva, que es un tema ahí, a mí me parece vagaroso, mostrar, sabe Mauricio, algunos ejemplos donde aparentemente la estrategia, digamos, ha sido efectiva, pero la Organización Mundial de la Salud reconoce dos elementos casi desde que inicia el cuadernillo. Ni el autoexamen mamario, ni el examen clínico a unas pacientes han impactado la mortalidad para el tratamiento de cáncer. Y a los dos o tres párrafos comienza y dice que esta es una opción esperando, que nos sentemos a esperar que las pacientes tengan masas palpables para iniciar el manejo y que esa, digamos, es la estrategia. Será la estrategia para las pacientes que no tengan más opciones. Indudablemente habrá que hacer algo. Hay países aquí que van en cohete, otros van en Fórmula 1 y otros van en camionetas viejas. Los países de la subsahara vemos todas las estadísticas y van caminando aquí en contra del cáncer de mama y se los come vivos. Aquí en Colombia, el sistema de salud ha mejorado. Muchas EPS ya tienen, digamos, las medicinas propagadas tienen la oportunidad de atender a sus pacientes en programas, digamos, a los que les alcanza tamización. El SISBEN, claro, va ahí detrásito, pero ha avanzado. Ya voy a terminar, Carlos. Porque hay otros participantes. Yo creo que sentarnos a esperar que las pacientes tengan masas como única estrategia de atención en Colombia. Me parece riesgoso, me parece vagaroso el tema de que el examen clínico, todos sabemos el examen clínico, lo difícil que es atenerse nada más a si una mamá la gente tiene lesión palpable o no. también desgasta los sistemas de salud en una dificultad para concentrar a los pacientes que realmente son sospechosos. Yo concluiría diciendo a las señoras de ustedes, las mamás, las tías, cuando termine esta pandemia, yo les recomendaría que fueran a hacerse una mamografía. porque definitivamente es un instrumento que ayuda. Una cosa es el riesgo poblacional y como estrategia de salud pública hay que hacer, digamos, unas estrategias. Pero como riesgo individual, un mensaje como este puede terminar confundiendo a médicos y a pacientes en sí mismas de decir que no se van a beneficiar de una mamografía. Mucho cuidado. La mamografía tiene un beneficio contundente en una paciente que finalmente vaya a tener cáncer de mama, enfrentarlo de manera adecuada y oportuna. Doctor Aurelio, muchas gracias. Vamos a tener la oportunidad de hacer una charla también por parte de los radiólogos, el doctor Aurelio. Císimicamente lo invitamos también desde ya. Acabamos preparando el otro escenario. En el auditorio también contamos con el doctor Carlos Mario, Carlos Mario González, radiólogo, que quisiéramos oír el concepto de probante. Mauricio, no sé si tienes algo para defenderte o quieres después del doctor González. No, no, no. Primero que todo, hay un beneficio de la mamografía. Para mí es muy modesto. Es que yo estoy hablando de cómo vamos a bajar la mortalidad. Si creemos que la vamos a bajar con mamografía, estamos equivocados. Yo sé que suena completamente en contra de la intuición decir que es mejor esperar a que la gente se palpe el tumor. Yo nunca dije que el autoexamen, jamás mencioné que el autoexamen era una estrategia de tamización. Eso está, se sabe desde hace tiempos que no sirve para nada. Yo no sé por qué siguen insistiendo, pero eso no sirve. Es que es más, las pacientes se detectan el cáncer no el día que se hacen el autoexamen. Casi siempre se lo detectan. Uno en la ducha y dos viendo televisión. No me pregunten por qué, pero bueno, viendo en la ducha es muy claro, pero viendo televisión ahí se lo detecta un porcentaje. No sé si los otros han caído en cuenta. Bueno, en fin. Yo creo que la evidencia es clara. El impacto de la mamografía en la mortalidad no es grande. Hay un impacto y no yo la recomiendo. Les digo a las pacientes en qué se van a meter. Tampoco puede uno analizar el sobre diagnóstico y el falso positivo. Eso de verdad produce un estado de estrés intensísimo que los hombres como no tenemos mamas no lo logramos entender, pero eso produce un estrés tremendo. Bueno, eso por un lado. Por el otro, insisto, no se ha demostrado que la mamografía digital disminuya la mortalidad. Eso detecta cánceres más chiquiticos todavía. Claro que sí. Y más cánceres. Pero que se vea una disminución en la mortalidad atribuible a la mamografía digital o a la tomosíntesis, eso no. No hay evidencia o por lo menos yo no la conozco y quisiera ver esa evidencia que demuestre que se ha disminuido la mortalidad frente a la mamografía convencional. La mortalidad, no el diagnóstico de cánceres cada vez más chiquitos que vuelven y nos ponen en el mismo problema. Las pacientes de menos de 50 años ya vimos en los países nórdicos la caída en la mortalidad desde que se iniciaron los tratamientos sistémicos fue del 55% fue brutal y a esas mujeres no se les hace mamografía ya. O sea que el problema no es hacerles mamografía, el problema es diagnosticarla rápido y darles buen tratamiento que es lo que aquí no estamos haciendo. Doctor Carlos Mario, muchas gracias por acompañarnos. Estabíamos ansiosos de oír sus comentarios. Muchas gracias a la Asociación de Mastología, a Mauricio, muchas gracias por la conferencia. Hemos aprendido mucho. Hace rato he venido yo ante los radiólogos exponiendo las dudas que hay sobre la mamografía y con la intención a ver si logramos explicar o si logramos llegar a algo para que nos sirva a nosotros. Porque nosotros hacemos tamización para cáncer de mama con datos de otros países y con mortalidades, como ya vieron la polémica y Aurelio lo expresa, que van desde un 10% de reducción hasta un 30% o un 40%, que ese no es el tema y que yo creo que no lo vamos a solucionar. Lo importante es ubicarnos en nosotros, primero ubicarnos acá en Colombia, en nuestra tasa de mortalidad, en nuestra tasa de incidencia y en nuestros recursos. Ese es el segundo punto que yo creo que Mauricio lo expresó muy, muy bien, pero que lo quiero repetir y realzar. Esto es cambiar el chip de mi paciente, de un paciente en una, de una paciente en un consultorio a salud pública, al contexto de salud pública como un, como nuestro sistema de salud. Entonces, en el contexto de salud pública, en donde los recursos son finitos, mientras uno más le, más recursos le dedique a una enfermedad, significa que es a costa de otras enfermedades. Se cumple como, es decir, si yo le digo más dinero y más recursos, le estoy quitando a otras partes. Entonces, la pensar es en población y en sociedad cómo queremos mejorar para esta enfermedad. En Colombia, un colombiano puede tener uno de dos papás. El contributivo tiene como papá para pedirle plata para el cáncer de mama a las EPS. Y el subsidiado tiene como papá al Estado para que le dé plata para el cáncer de mama. Y los dos papás están quebrados. Y después de esta epidemia van a quedar más quebrados. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos recursos del sistema de salud le vamos a dedicar a cáncer de mama que nos beneficie, que beneficie a la mayoría de las poblaciones? Les pongo otro ejemplo. Si fuera solo por la mortalidad, nosotros aquí, por la reducción de mortalidad, pues nosotros debiéramos estar haciendo tamización para cáncer de pulmón con tomografía computarizada. Tiene un peso que pudiera ser mucho más mayor que la de la mamografía porque los estudios diseñados para tamización para cáncer de pulmón con tomografía corrigieron todos los errores y las críticas que le habían hecho a los RCT de mamografía. Entonces, los diseñaron muy bien para tratar de que no hubiera la polémica de la mamografía, que la mamografía arrastra esa cola y nosotros debiéramos estar haciendo. Pero yo no creo que haya ningún grupo de neumólogos ni de radiólogos que quiera promover en Colombia tamización para cáncer de pulmón con tomografía. ¿Por qué? Porque estamos pensando en nuestros recursos y en nuestro país y en las necesidades de este país. Entonces, en ese contexto de entender lo que dijo Mauricio muy bien, tenemos el país europeo en el poblado y el país colombiano allá y eso es lo que nos debe conciliar y juntarnos lo que nos debiera acercar las dos posiciones a pensar en qué se beneficia más es la población. Hay gente que se gasta millón de pesos o dos millones en un chequeo ejecutivo. Chequeo ejecutivo es una cantidad de pruebas de tamización y ninguna está validada como prueba de tamización. Radiografía de toras, ecografía abdominal, exámenes de sangre y ninguna es válida. Entonces, pero ellos tienen la plata. Así como hay gente que gasta la plata en música, en arte, otros los gastan en hacerse exámenes. Tienen su derecho, no tenemos problemas. Pero es el chip de cambiarnos a salud pública, a pensar en salud pública, a rescatar más mujeres y buscar nuestras estrategias. Reconozcámosle a la mamografía la reducción que quieran. Hagamos el ejercicio un 10%, un 20%, un 30%. Eso en Colombia significa que de 13 o 12 por 100 mil se van a dejar, vamos a reducir a 3 por 100 mil. Porque es que esa es otra forma del lenguaje. Cuando uno dice reducción de la mortalidad por porcentajes, tampoco está claro el mensaje. estamos pasando de 12, como lo dijo Mauricio, 12 por 100 mil, si logramos reducirlo, es a 9 por 100 mil. Y tenemos que pensar para rescatar esas tres, concediéndole el 30%, por ciento, o ese 25%, para rescatar a esas tres mujeres, ¿qué tanto esfuerzo, qué tanto recursos de un sistema de salud le vamos a asignar a esa, le vamos a asignar para rescatar a esas tres mujeres? Eso es, esas respuestas no las tengo yo. Me parece muy interesante la propuesta de Mauricio, pensando el chip de salud, de cobertura y de que nos rindan los recursos para el cáncer de mama. No tenemos de dónde sacar más. Todos los, la parte del poblado, que se gaste la plata como quiera, no tengo problema, pero sí es eso. Y yo pienso que entender esa posición de salud pública y de poblacional pudiéramos acercarnos a entender por qué este esfuerzo y esta propuesta que me parece supremamente interesante siendo yo radiólogo. Eso creo que es lo que quisiera decir en este momento, tratando de conciliar y acercar la exposición. Muchas gracias, doctor Carlos Mario. Muy interesante esa reflexión. Por aquí la doctora Claudia Ramírez nos está pidiendo la palabra. Después quisiera que el doctor Mauricio Lema nos diera sus conceptos también. Mauricio, como siempre, lo que nos va a traer cosas interesantes. Doctora Claudia. Bueno, muchas gracias por concederme la palabra. Tenía el ficho 99. Mil gracias. Profes, un gusto estar acá. Profe Mauricio, la presentación excelente, como siempre. Cada día me siento más orgullosa de ser tu estudiante. Hay unos aspectos que el doctor Carlos tocó y que tienen parte como de lo que yo tengo acá en mente. Estamos acá en una heterogeneidad de profesiones. Somos meastólogos, somos ginecólogos, radiólogos, y vemos pacientes, unos ven pacientes de pólizas, otros ven pacientes del EPS, pero de EPS que funcionan, otros vemos pacientes de EPS que no funcionan y que también o otros que funcionan, tal, tal. Cuando, si hay algo que he aprendido en estos últimos meses, es que uno frente a un problema y cuando se tienen diferentes perspectivas está observando ese mismo problema central que en este caso es la etamización sí o no y está la visión de este, la visión de este, que son diferentes perspectivas, de alguna manera eso va a ser irreconciliable que el uno diga o acepte de alguna manera el concepto que vaya trayendo el otro porque uno puede por literatura puede traer y demostrar lo que uno está diciendo. ¿A qué voy entonces básicamente? Que para el radiólogo es probablemente muy difícil dejar de recomendar la tamización en pacientes sanas porque el radiólogo tiene una perspectiva individual si yo estoy con mi paciente al frente y yo le voy a decir como no señora no se haga tamización es complejo es complejo porque es que estoy viendo a esa señora la estoy mirando a los ojos y esa señora viene con su nieto viene con su hija con su hermana con su esposo viene es complejo uno decirle como que no relájese pues simplemente toques y se encuentra algo listo pero la visión del mastólogo y si es un mastólogo de última generación así pues como el doctor Borrero si es un mastólogo con una visión más amplia que es una visión en salud pública es necesario que nosotros pensemos siempre de que salud pública hay que pensar en recursos así no nos guste tenemos que pensar en economía de la salud y tenemos que pensar en recursos y como esos recursos se van a optimizar para que lleguen y generen el mayor beneficio los beneficios que el doctor Aurelio Aureta mencionaba del 25% no necesariamente son beneficios en mortalidad son beneficios en supervivencia libre enfermedad pero en mortalidad que básicamente cuando se tiene la perspectiva desde el sistema de salud yo lo que quiero es listo yo le estoy y estoy haciendo una inversión acá y yo quiero que mis personas vivan muchos más años que eso pues son los términos los ABAC y otro tipo de términos de economía de la salud entonces básicamente lo que yo creo que lo que debemos trabajar de acuerdo con el doctor Borrero es que tenemos que darle en determinados contextos tenemos que darle prioridad al enfermo versus el asintomático en otros contextos que suelen no ser los de muchas personas que están en esta reunión se continúa se puede continuar porque es que están los recursos se puede continuar su programa de tamización como se detiene hasta ahora porque se quiere detectar de manera preclínica bla 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 pero todo lo que sea pagado con recursos públicos porque finalmente todos el sistema de salud es público pero uno tiene que nosotros aportamos mientras que cuando es por ejemplo en la población del CISBEN se tiene que tener las evaluaciones costoeconómicas para definir si eso sí me está impactando en la mortalidad entonces en ese orden de ideas uno siempre estar probablemente no hay unos radiólogos que vayan a llegar como que hagan la aceptación otros radiólogos que no lo logren aceptar pero es la perspectiva con la que miramos el problema y que para el sistema de salud con lo pobre como decía ahorita el doctor con la recesión o con las dificultades económicas que se vienen probablemente porque tampoco lo sabemos muy probablemente vamos a necesitar ser mucho más enfocarnos mucho más en las personas enfermas y las personas asintomáticas darles ofrecerles todas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento más adelante pero las personas enfermas deben ser claves eso estoy completamente de acuerdo y le digo al doctor que yo soy completamente pues de decirle a mis pacientes vea cuando yo le estoy ordenando una mamografía a usted le puede pasar esto esto y esto si yo no se lo ordeno usted le puede pasar esto y finalmente esas pacientes que tienen capacidad de decisión definen si ellas ingresan a un programa organizado de tamización o si definitivamente no yo Claudia Ramírez no voy a ingresar a programas de tamización no me interesa no me interesa yo me haré mi autoexamen y me detectaré mi bolita pero no me interesa ni hacer mamografías ni nada que sea innecesario entonces básicamente es que nos tenemos que concentrar con los recursos que tenemos y en la población los que puedan con su con sus personas pues con su capacidad económica en otro en otro contexto está muy bien pero a los que nos toca con recursos públicos que son muy difíciles de obtener y de de que los paguen tenemos que enfocarnos en los enfermos mil gracias doctora Claudia muchas gracias yo creo que es como uno de los mensajes importantes aquí que el doctor Mauricio también nos quiso dejar de que pensemos más allá del consultorio más allá y más allá implicada en salud pública también doctor Mauricio por aquí el doctor Mauricio Lema nos escribe entendí bien las ricas mamografías y a las pobres esperadas que tengan masa es así doctor Borrero ya insisto en algo que dije es que suena como tan en contra de la lógica uno decir y vamos a esperar a que se palpen la masa pero es que a ver uno cree que cuando le está encontrando el tumor chiquito les está ayudando mucho no era la discusión central de mi charla pero es que recuerden que hay un grueso bien grande de la literatura que insiste en que lo que la mamografía aporta a una paciente es muy poquito y que puesto en balance de riesgos beneficios quizás es poco lo que le ayuda a uno a las pacientes pidiéndoles una mamografía o sea como las queramos llamar a las de clase alta haciéndoles mamografía hay una evidencia un grueso de evidencia que muestra que tal vez no le estamos ayudando tanto que de pronto podemos estar es más bien metiéndolas en un problema es que esa es parte no fue el centro de esta charla pero es que lo que hay detrás en el fondo es eso que el balance de riesgo beneficio de la mamografía todavía no está claro y quiero aprovechar para hablar de otra prueba de tamización en la cual no tenemos duda que es efectiva la citología los países que no implementaron citología así fueran países de altos ingresos siguieron teniendo tasas de mortalidad por cáncer de cervix altísimo hasta que la implementaron el caso de Gran Bretaña el caso de Noruega muy distinto a lo del cáncer de mama en esos países los estados avanzados de cáncer de cuello uterino una vez se implementó la citología cayeron estrepitosamente y la mortalidad cayó estrepitosamente en Colombia la mortalidad ha disminuido con esa estrategia bueno y también hay cambios en el estilo de vida de la población que pueden tener algo de impacto pero es que no perdamos de vista que es que central en esta discusión está en realidad de si la mamografía si es tan buena como nos la están pintando y cuánto le estamos ayudando a una paciente pidiéndole una mamografía es que hay evidencia que nos dice que tal vez estamos es dañándole la vida no olviden la recomendación de 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 este organismo en Suiza cuyo nombre no recuerdo le recomiendo al gobierno suizo sencillamente no volver a hacer mamografía porque para ellos la evidencia era clarísima que eran más los daños que causaba que los beneficios que traía entonces el hecho de que yo les haga mamografía no nos seguimos pensando que es que está clarísimo el beneficio perdón ese beneficio no está claro y mucho menos está claro el beneficio en mujeres de 40 a 50 años yo si quisiera ahí dejar una posición hacer mamografía de los 40 a 50 todavía pues la evidencia muestra que ahí no está claro el beneficio todavía si hay algún beneficio no es muy grande y es a partir de los 50 pero repito es que la discusión de fondo es cuánto servirá la mamografía si doctor Mauricio bueno tenemos hasta las 8 y 30 recuerden que esta charla está grabada si quieren acceder a ella recuerden a amap.mastrologia arroba gmail.com ahí la van a encontrar doctor Mauricio ya de las últimas preguntas que nos mandan si encuentro un cáncer menor de 2 centímetros en pacientes asintomáticas el manejo es igual que en una paciente sintomática con una masa de 2 centímetros o más con probable compromiso ganglionar a ver me puedes repetir si encuentro si encuentro cáncer menor de 2 centímetros asintomática el manejo es igual que en una paciente sintomática con una masa de 2 centímetros o más que tenga probable compromiso regional claro que no va a ser el mismo la pregunta es la biología de esos tumores cuál es porque muchas veces la biología del tumor de 2 centímetros muchas veces no ustedes lo saben tan bien como yo que los tumores que detectamos con mamografía son tumores luminales A con expresión del 100% de receptores de estreno y progesterona con unos índices de proliferación medidos por el KI67 de 5 de 9 de 10 y con R2 negativo el tumor palpable tiende a ser el que tiene compromiso ganglionar es un tumor muy diferente lo cual no quiere decir que si la paciente se hubiera hecho mamografía hace un año se lo hubiera detectado perdón lo más probable es que hace un año ella no tenía ningún tumor porque ese tumor biológicamente es tan agresivo que no puede ser detectado con la tamización es que ahí está otro de los meollos ahí está la tamización detecta tumores indolentes que muy posiblemente no van a matar a nadie los tumores de verdad graves son esos que se empiezan a palpar y son todos hemos es que cuántos de ustedes piensen en esas con los triples negativos que se hicieron la mamografía hace 6 meses y ahora tiene una masa de 5 centímetros la mamografía y no hizo nada es que hay dos son dos biologías diferentes la biología definitivamente la biología del tumor es la que nos va a marcar la pauta o la que nos está marcando la pauta detectado por tamización en eso creo que no tenemos mucha duda son tumores de baja agresividad perdón Mauricio el doctor Walter Arboleda de Manzales me está por aquí pidiendo la palabra doctor Arboleda adelante muy buenas noches para todos primero felicitarlos por el excelente evento y sé que estamos hablando de mamografía y detección temprana pero yo quisiera también que ubicáramos este punto de vista que hago yo cotidianamente porque muy probablemente yo no voy a poder hacer nada sobre los metanálisis que ya están la evidencia que ya hay sobre mamografía pero yo me hago esta pregunta de que si podemos hacer nosotros como especialistas cuando enfrentamos una paciente con una masa o una imagen patológica en la experiencia de 10 años que llevo haciendo mastología aquí en Manizales tuve la oportunidad de poder realizar ecografía mamaria y una de las dificultades que me encontraba al principio es que yo tengo una paciente me llega con una masa virras 4 virras 5 de 5 centímetros y yo tenía que decir señora vaya por favor porque su autorización está con tal entidad en tal parte y necesitamos que le hagan en tal parte el examen empezamos a trabajar con las entidades que hoy hacemos mastología en que nos brindaran la posibilidad de realizar en las pacientes que necesitaban inmediatamente la ecografía e inmediatamente la biopsia trucus de mama y eso nos permitió a nosotros disminuir un tiempo de 3 o 4 meses a un tiempo de 45 minutos entonces la primera pregunta y el primer mensaje que yo o el primer mensaje que les quiero dejar es siempre discutimos mucho de la mamografía sí la mamografía no tal examen tomosíntesis sí tomosíntesis no pero hay que pensar qué puedo yo hacer cotidianamente qué tengo a la mano qué vale un ecógrafo en cuanto a diferencia de comprar un mamógrafo para poder hacer un triple test inmediato entonces esa fue una de las experiencias iniciales posteriormente me encontré que la patología en Manizales se demoraba un mes para decir si era o no un tumor porque todas las biopsias entraban al pool de todas las biopsias de patología benigna empezamos entonces a trabajar con nuestros patólogos aquí en Manizales no pudimos después de 5 años empecé a mandarla a las clínicas a Las Vegas en Medellín y pagándose mi entrega mandando todo a la semana le tenía reporte a las pacientes y los receptores a los otros 8 días y a raíz de que ya empecé a mandar toda mi patología a Medellín ya en este momento los patólogos de Manizales me dicen no, no, no marquemos con rojo las que son realmente biopsias sospechosas y yo le garantizo que en 3 días le tengo un reporte y con eso logramos disminuir también un proceso de patología que se demoraba 2 meses lo pasamos a 8 o 15 días entonces yo pienso y es una de las críticas que le tengo a las escuelas que están formando actualmente o a algunas la persona que hace 2 años de una formación por ejemplo en mastología o un radiólogo que hace 3 años en formación en imágenes todos debemos salir formados para hacer una buena ecografía y un buen enfoque de nuestras pacientes con ecografía y con biopsias tanto de la mama como de la axila y con capacidad para hacer marcaciones porque es que esas otras dificultades cuando una paciente tiene un ER2 positivo sabemos que si esa paciente va a una quimioneo van a desaparecer de 40 a 60% de las masas o sorpresa cuando vuelve la paciente los 6 o 8 meses y donde está la masa de donde la voy a operar que me pasó y yo le puedo hacer una marcación tan simple como la que yo hago con tatuaje que muchos podrán decir que eso ya está fuera de tiempo otros podrán decir vamos a colocar dos clips pero ese tipo de cosas tan sencillas si tienen un impacto en lo que yo hago con mi paciente que tengo al frente entonces la invitación es esa pensemos cada uno como podemos mejorar esos tiempos yo felicito al doctor Osa con su unidad que está haciendo que ya tiene la ruta clara que estamos buscando como hacerlo rápido porque es hacia allá donde todos tenemos que pensar muchas gracias gracias doctor Boleda si yo creo que está en consonancia con lo que ha expuesto Mauricio de la necesidad de ofrecer un tratamiento oportuno a las pacientes todas las cuestiones que hayan encaminadas a esto lo que beneficiarán a la paciente indiscutiblemente por último tenemos por aquí al doctor John Jairo Zuleta que nos está levantando la mano doctor Zuleta bienvenido que bueno contar con usted doctor Zuleta todavía está por allí si ah perdón el ya si señor si señor lo estamos escuchando escuchamos bueno ahora si entonces no agradezco a ustedes la oportunidad de haber oído a Mauricio con quien coincidimos totalmente en este tema y quería solamente hacer un aporte y es que los resultados de los ensayos los resultados de los estudios epidemiológicos que Mauricio nos muestra donde la mamografía no ha podido demostrar ese impacto que todos soñamos es independiente del nivel socioeconómico de las mujeres entonces cuando se cuando se compara una Irlanda contra otra Irlanda mitad de Bélgica contra otra mitad de Bélgica noruega contra Suecia que han entrado en momentos distintos a esto de la tamización masiva en esos países no se demuestra que la tamización como tal tenga el efecto de la disminución del 25% que se habla entonces yo voy más allá de lo que ha dicho la doctora Claudia de que lo han enfogado desde la salud pública desde mi convicción eso aplica incluso hasta para la mujer individual así todas las que tienen plata tengan con que asumir el programa de tamización completa incluso ellas teniendo plata cuando se evalúen no les va a ir mejor por el hecho de estar haciéndose mamografía periódicamente que el hecho de estar asumiendo la otra conducta que decía Mauricio porque eso lo hemos visto insisto desde ensayos clínicos y estos estudios observacionales que nos mostró Mauricio mas otros que existen dejo ahí para no alargarme y gracias por permitirme esa aclaración doctor Zuleta muchas gracias bueno yo creo que ya vamos como terminando esta rato de diría de compartir y de reflexionar como dijimos al principio acerca de nuestro quehacer diario me queda nuevamente agradecer al doctor Mauricio Horrero esta excelente presentación y reconocerle nuevamente ese esfuerzo gigante para poder estar hoy aquí con nosotros recuerden que la charla estaba grabada en en ama punto perdón en el correo de nosotros aquí está ama.astrologia arroba gmail.com recuerden también la invitación que tenemos para el jueves 28 de mayo que vamos a hablar de cirugía oncoplástica como mensaje final entonces nos quedamos con que tuvimos una excelente charla creo que el mensaje final es que no estamos en contra de la mamografía no es que no vamos a hacer mamografía pero si reflexionemos si pensemos cuál es el impacto que estamos teniendo con todas las medidas para disminuir la mortalidad por cáncer de mama les prometemos que en próxima oportunidad tendremos otro punto de vista también de radiología que puede ir preparando su armamento para que discutamos de una forma respetuosa como hemos como ha sido el día de hoy de nuevo muchas gracias a todos y al doctor Mauricio felicitaciones por la charla y muchas gracias muchas gracias a ustedes y esperamos la respuesta de la contraparte debe ser interesantísima y espero que se dé pronto gracias a todos feliz noche gracias gracias